La ocasión esta sí que también puede ser buena para el Papu. Se marcha Papunasvili pero a marcar los goles. Gol, 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 gol. Gol. El Real Zaragoza ahora sí. Que marca el primero justo contra el equipo que se había estrenado en la primera vuelta. Acaba de tener una oportunidad inmejorable el georgiano Esta vez sí, se marchó de Doron Soro Acabó marcando a placer Giorgi Pabunasviri Sí, muy buen pase, muy buena definición Recortando al portero Y otra vez, si no me equivoco, ha sido Hegueras Filtrando muy bien Y es lo que hablábamos al principio, era cuestión de precisión Lo que está claro que el Lorca, si quiere seguir manteniendo la línea adelantada O aumenta la presión en el centro del campo O si no, podemos ver un resultado muy amplio por parte de Zaragoza Un pase, como decíamos, de Íñigo Eguarás Que, pues, como decíamos Estaba intentando el Zaragoza En varias oportunidades en las que le señalizaron fuera de juego A Cristian Álvarez